Bueno, vamos a empezar hermanita, mira, para ti que no sabes que no viste hermanita, andamos en Miami, por eso andamos aquí juntitos, que resulta, fíjense, llegamos el sábado en la noche, llegamos muy noche porque resulta que supuestamente íbamos a llegar como a que era como a las seis de la tarde, cinco de la tarde, hora de acá de Florida, y resulta que venimos a dar casi las diez de la noche, oigan, porque resulta que llegamos justo cuando estaba todo el relajo terrible por lo del volcán, que ya estaba a punto de hacer erupción, ¿verdad? El Popocatépetl. Horrible, pero bueno, nosotros ni enterados, mi York, o sea, nada, llegamos al aeropuerto y pues dijimos, bueno, pues ahora, bueno, de entrada había muchísima gente, incluso afuera, formados. Pero pues dicen que es normal, ¿no? Sí, 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 sí. O luego se retrasan los vuelos. Pero así, mi York, así era, era un mar de gente que no, no entendíamos qué pasaba, y llegando, pues nos piden la, ¿cómo se llama? El, el número de reserva y todo, y nos dicen, ah, es que hay un vuelo, es que hay un vuelo a Miami. Miren cómo estaba. Miren nada más, miren nada más. Miren cómo estaba. Hay un vuelo a Miami cancelado, no, dijimos. No, pues si volteamos a ver la, la, la pantalla, cancelado, cancelado, cancelado. Todos, todos, todos. Todo cancelado. No, pues ya dijimos, vamos a regresar, pues ya que le hacemos al tarugo. Y nos dicen, pero el que está cancelado es el anterior a ustedes, ustedes todavía se pueden ir, pero va a haber retraso. Uy, no, mi York, cuando me dijeron retraso yo dije, pues quince minutos, media hora, no, cuál, mi York. Horas y horas y horas ahí esperando. Bueno, ¿saben a quién nos encontramos ahí en el aeropuerto, hermanitas? A los OB7 que estaban haciendo también el peor de los ridículos, igual que nosotros. No fuimos los únicos, Filip. Jorgito, Lidia, ¿no? Ya estaba ahí casi casi acostada en las maletas. Pero la pobre ya se estaba sobando sus rodillas. Dicen que ya tenían rato, hermanitas, ahí. No, 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 pobrecita. Espere y espere y espere. El otro de la disquera también ya estaba desesperado porque pues ellos ya estaban también desesperados. Pero aparte tenían el compromiso del show, Filip, que iban a ir para el show y toda la cosa. Oye, Marianita Ochoa, mi York, qué bonita se ve. Ya es una señora, Marianita Ochoa, ¿no? Señora hecha y derecha. Pero señora, señora. Pero qué bonita. No, sí, se ve muy bien, pero digo, pero ya nos llegó la edad. Ya. Ay, no, yo cuando vi a los OB7 ya como mis tías. Dije, no, pues ya nos llegó la edad. Ya valimos gorro. Jorgito, yo conozco a tus tías. No, no, no. No las confundas, no. Ay, no conoces a todas tú, por suerte. Pero sí a la mayoría. Y no, pues sí, quién sabe, vete a saber ellos hasta qué hora se fueron. Pues quién sabe, nosotros nos trepamos como quiera al avión y ellos se quedaron. Y resulta de, hermanitas, que después nos enteramos que también, este, las hermanas, las perdidas, también andaban ahí. No nos los encontramos, ya después nos enteramos que también andaban ahí. Sí, sí. Que porque, este, iban para Honduras a un show también de trabajo y no se pudieron subir, les cancelaron el vuelo. No. Pero, pero estaban cancelen. Miren, de pura chiripa, pura chiripa, logramos salir de la Ciudad de México y y y viajar para acá, porque de plano no había manera, hermanitas. La cosa se puso terrible, la gente que está en Puebla principalmente. Ay, cuídense mucho, porque está muy feo esa, todo lo que está soltando el volcán. Está muy peligroso, cuídense mucho. Ahí en la Ciudad de México también. También. Está llegando muy feo. Así que, bueno, hermanitas, esperemos que no pase a mayores. Pero, ¿qué creen que pasó? Que ya, bueno, llegamos. Ayer nos fuimos de, de este, pues de, de turistas, ¿no? A turistear un rato, pasarla bien a gusto, bien rico, el clima delicioso, ¿no? Y así bien padre. Bueno. Pues resulta que hoy en la mañana ya nos hablaron y nos dijeron, a tal hora pasan a recogerlos, ¿no? Ah, bueno, está bien, muchas gracias, ya. Entonces ya le dije a Filipe, apúrate, porque no, no, este, van a llegar y para que no nos estén esperando y no sé qué, ¿no? No sabíamos ni quién venían, ni cómo venían, ni nada, ¿no? Entonces ya, este, resulta con que da la hora, hermanitas. Nueve en punto de la mañana teníamos que salir del hotel. Y entonces ahí, ándale, Filipe, ya. Y entonces me mandan mensaje, ya está llegando la camioneta por ustedes. Ay, hermanitas, pues que le digo, ya vámonos, Filipe, y ahí vamos, ¿no? Los dos. Bajamos así muy elegantes, ¿no? Los dos, bueno, de lente oscuro y toda la cosa. Se abren las puertas así del hotel del lobby. Y salimos. Y en eso, hermanitas, va llegando un camionetón negro, pero negro así, de esos que brillan. Y aparte bien limpiecita, ¿no? Y así bien grandotota la camioneta. Y dice el Filipe, ay, en esa nos vamos a ir. Le dije, ay, quién sabe, no creo. Y luego atrás viene otro carro más normalito y le diga, ese era el de atrás, tú, no exageres. Y entonces nos hacen señas que era en esa camioneta en la negra, grandota. Ay, le dije que sí es ahí, Filipe. Hasta blindada. Le digo, oye, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos subimos? No nos vayan a cobrar, tú. Imagínate. No, no, no. Y entonces ahí vamos, ¿no? Y le digo, vente, Filipe, y ahí viene atrás el Filipe. Y entonces, en lugar de subirse uno por cada puerta, nos fuimos a dar la vuelta para subirnos del lado contrario del chofer, pero en la parte de atrás. Y ahí voy yo primero. Abro la puerta y ya saludo al chofer. Hola, hola. Y dice, hola, bienvenidos. Este, no sé qué adelante. Ay, muchas gracias, ¿no? Entonces yo iba de lente oscuro, ya saben, de por sí ciega y luego de lente oscuro, ¿no? Entonces me subo y le digo a Filipe, hasta ahorita yo me recorro para allá, Filipe, no te apures. Y entonces, hermanitas, ¿qué agarro? Me subo, me siento en la orilla y entonces hago así para recorrerme, ¿no? Para recorrerme, así irme recorriendo para que se subiera. Filipe, Filipe, cuando hago así para brincar hacia la otra parte del asiento, resulta que no tenía asiento. O sea, había dos asientos, pero uno de cada lado de la puerta. Sí, ahí había un hoyo, ahí había un hoyo. Ay, ahí va la jota para abajo. Bueno, no le va, nomás yo vi cuando levantó las patitas. Filipe, Filipe. Y el chofer dice, ay, señorita, se cayó, le dijo. Porque estaba buscando unas cosas. Pero miren, no hubiera pasado a mayores si sube normalita. No, normalita nadie te hubiera. No, a mí iba a recorrer para que te subiera tú. Sí, sí, sí. Yo me había venido sola, miren, ni hubiera pasado nada. Yo me voy bien píjate. Ese no fue el asunto. El asunto es que te subes toda glamurosa. Uy, no, la señorita de Polanco. Ay, no, hermanita, nomás eso me pasa a mí. Pero miren, es así muy elegante. Cuando, cuando siento vacío, 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 como me fui al hoyo. Y luego, cumpe, retengir. Así como estás flaca. Y yo nomás estiré la mano así y gritando el muchacho ya que me da la mano y que me da un jadeón, me levanta. Dice, allí está el otro asiento. Oiga, ya está apagado. Dice, ocupe el asiento si quieres, mami, para que se vayan. Ay, es que no conozco estas camionetas. Usted disculpará. Ay, no, hermanitas, puras vergüenzas. Dios mío, qué pena. Bueno, es eso. Y luego, de regreso, ya nos dijeron, ya vamos ahora por ustedes, ¿no? Ah, bueno, pues, órale, pues. Oigan, vamos, va, va, llega un carro, pero carrazo, ¿no? Que llegó. Y le digo, al Jorge, le digo, ay, ¿a poco será ese? ¿A poco será ese el de nosotros? Otra vez. No, pues, que sí. Oigan, era. No, y le dije, le dije, ¿y qué carro es ese tú? Porque así era como deportivo. Sí, sí, sí. ¿Qué carro es ese? Y me dice, ¿qué me dijiste? Pues es, pues es un Tesla, le dije. ¿Qué un Tesla? Y le digo, ay, ese es el Tesla. Le dije, ay, hasta que voy a saber cómo. ¿Cómo están esos carros que tanto los mencionan? Yo nunca se me indicó el carro, o sea. Y entonces ya llega el carro, ¿no? Y entonces se para ahí donde, justo donde estábamos nosotros así para subirnos. Y ciego. Ahí voy adelante. Pero tú tienes la culpa porque sabes que yo no veo y le pones adelante. Pues como señorita que tienes que irte adelante. Y entonces agarro, hermanitas, y agarro, ¿no? O sea, así donde veo. Que está la manija, le agarro. Ay, no, no agarro la manija. Háganme cuenta que está así el carro. Y yo así. Pinta, como si. Jálele, jálele. Como si estuviera pintada la manija. Le digo, ay, si no hay manija, hombre. Y le empieza a tocar al muchacho. Y abre el vidrio. Oiga, no abre. Ábranos, por favor. Yo pensé que era como los microbuses que hay, las peceras que hay en México. Que te acuerdas que no tienen de dónde abrir. Y el señor le aprieta un botón. Y se abre. Y yo dije, pues así, ábrale, señor, ábrale. Ábrale. Pues no, que se bajó el pobre chocero. Y dice, es de aquí, señoritas lindas. Y ya nos enseñó que le aprietas un botón. Y bota. Bota, ya. Entras. Ya nos subimos. Y que luego, luego, te tepa a ver si había asiento o no. Y luego, ay, no, no, no. Puro hacer. No, yo ya me voy de este pueblo. Yo, pero qué necesidad. Y allá en mi México lindo y querido me va a retener. Y ahora cuéntales cuándo nos bajamos. No, y ya bajábamos. Bueno, muchas gracias, joven. Ay, hermanita. Y entonces yo tiente y tiente. Desde antes de llegar yo ya estaba tentando dónde estará para bajarnos. Pues así. Nada. Nada. No había. Dónde había. Dónde le aprieto. Dónde le jalo. Dónde. Ya llegamos. Le dije a Filibay, pues hazte la disimulada para que nos abra este señor. Yo no me voy a mover. Llegamos y dice, aprieten un botón que está ahí al lado de no sé qué. Bueno, yo ciega. Ya no. ¿Dónde? 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 Ay, no. Ay, no, hermanita. Nunca me habían humillado tanto en 24 horas. Ay, no, Filibay. Qué pena. Pero bueno, en fin, hermanita. Ya aprendí cómo se usa el Tesla. A ver, a ver cuándo regresamos. Ay, no. Pero eso sí, la pantallota del Tesla, tú. Ay, no, sí. Pero sé que traen una computadora. Sí, sí, sí. Ay, no, ya hasta le iba a decir. Oye, ahí pueden poner unas porno. Ya saben cómo se ven ahí. Ay, no. Ay, no. Oigan, hermanitas. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, vamos a salir unos mensajitos. Échenos las hablanas. Pues ya díganos todo lo que tengan de nosotros. ¿Qué importa? Segura. Ya ni modo. Si de ustedes digan, hermanos, ¿qué le hacemos? Cecilia Martínez dice, estas llegaron como la India María. Pues sí, hermano. Hay que sacarlas más seguido. Cómo se han sido reídos de ustedes. Ustedes nomás dejando el nombre de nuestro México en Maldés. Ay, no, no, no. Pues somos sencillas, hermana. Pues, ¿para qué le hacemos saltar, Hugo? Clau y Olivia dice, y Oliva dice, no saben ni de dónde abren la puerta de un carro que quería el cordón como en los camiones. Oye, pues así hubo estado sencillo, pero no se hacen batallar. Ay, pues es tan fácil jalarle y ya te sube, Fili, pero hacen cada cosa tan rara. Entre más tecnología, más complicado. Laurita Guzmán dice, saludos a la Fili, que con ese trapo parece a la Tesorito. Suavecito, suavecito. Que es para taparme mis boobies, porque se me saltan mucho con esta playera. Ya amárratelo ahí, Fili, y ya, pues sí, así es tu modelo. Pepe Verac dice, las aventuras de Viruta y Capulina. Dice, Gigi, ya llevaste a la Fili a las cabinas, ¿verdad? Porque se ve muy cansado. Todavía no. Todavía no, hermanita, imagínate lo que falta. ¡Gracias! ¡Gracias!